¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy bien, gracias. Me alegra, feliz de escuchar eso, Juan. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue tu día? Bien, gracias por preguntar. Sí, estuvo súper, súper bien. Bueno, yo tenía un día muy difícil. Yo tenía un día muy difícil hoy. Tuve un día un poquito ocupado, pero muy, muy, muy gratificante. It was a busy day, but also a happy day as well. Así que, guys, ladies and gentlemen, thank you for being on time and welcome to your class. Today is Thursday. ¿Qué significa eso? What does it mean? Que mañana, tomorrow, we are not going to have any class. Mañana no tendremos clase, ¿verdad? Eso ya lo conocemos. No hay clase mañana. Entonces. Good evening, Miss. Good evening, Susana. How are you today? I'm fine. Creo que tengo un poquito de problemas con la señal. Así que la escucho. Bueno, yo la escucho un poquito así como que atrasado, pero es mi internet el que se está cortando. Posiblemente sea el mío también, Susana. No se preocupe. Good evening. Good evening, Ronnie Marroquín. How are you today? I thank you, teacher. Nice. A good way to finish the week, right? Tenemos una buena manera de finalizar la semana. Dejeme. Está malo el internet, teacher. Voy a apagar, voy a apagar mi cámara. Chicos, voy a apagar mi cámara porque sí, veo que está mal el internet. ¿Hoy sí me escuchan? Sí, ahora sí, teacher. Súper. Thank you, Ronnie. Sí, como les decía, chicos, pues, ah, eso es lo que quería, con lo que quería comenzar. De hecho, vengo de una clase ahorita y la verdad es que hay muchas fallas con el internet. Bueno, como que al parecer a nivel nacional estamos teniendo poquitas fallas con el internet. Así que si de casualidad se les desconecta la llamada, solo vuelvan a entrar, ¿sí? Vamos a intentar, vamos a tratar de que funcione. Ok, teacher. Sí, eso. Y necesitamos mucha paciencia, ¿verdad? Tanto como de ustedes como de mí. Así que sí, efectivamente, pues, hemos tenido ahí las fallas del caso. Ahora, para comenzar, pregunta. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Está bien? ¿Necesitamos ayuda? ¿Hicimos el midterm? ¿O necesitamos ayuda en section 3? Algo por el estilo. Para eso estoy yo en estos momentos, para ayudarles con eso. Eso. ¿Tenemos ahí preguntas sobre section 3? Sí, teacher. En mi caso todavía no he iniciado el mid y la sección 3, fíjese. Ok. ¿No la ha iniciado? ¿O ya está, por ejemplo, con la sección número 3? ¿Cómo estamos ahí? Eh, todavía, todavía no he iniciado la sección 3, pero mañana avanzar. Pero. Mañana, mañana completar, mañana, mañana, ya que descansamos ese día, lo aprovecho en la plataforma. Eso, eso es el espíritu, Ronnie. Muy bien. Sí, de hecho, me alegra que lo haya mencionado porque les aseguro que viernes pueden llegar a sacar sección 3 y el midterm. De todas maneras, yo les cuento que yo voy a estar ahí pendiente para poderles ayudar. En un dado caso, se atoren con un ejercicio, ¿verdad? Para eso estamos. Es de casualidad. Ya sabe. De casualidad, ¿alguien más o alguno de los demás compañeros ha tenido problemas con la plataforma o necesita ayuda? Para eso estamos en estos momentos. Gracias. Bueno, Tichero, podemos trabajar ahorita también, podemos aprovechar el tiempo. Ah, pues de hecho, hoy vamos a tratar de avanzar un poquito en la sección número 3, número 2, para comenzar con sección número 3 y 4 la próxima semana. Así que creo que sí nos va a tocar trabajar un poquito esta semana. Perdón, perdón, Tichero, en la sección, ¿cuál dijo? En la 2. En la 2, porque recuerde que de acuerdo a los videos de YouTube o a nuestras clases en este momento, estamos en la sección número 2. Ustedes en la plataforma están en la sección número 3, pero en las clases estamos en la sección número 2. Ah, ok. Eso, muy bien. Porque ya la otra semana sí vamos a estar haciendo sección 3 y 4. Ahora, preguntas de casualidad de algo por el estilo sobre la plataforma o necesitamos ahí que ver un poquito sobre los imperativos. Porque de hecho, el tema del día de hoy será sobre los imperativos. De casualidad, cuando estuvimos viendo la plataforma, estuvimos viendo los imperativos, ¿verdad? Pero me gustaría saber qué... Oh, ¿volví? ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? ¿De casualidad? Me gustaría saber si me pueden escuchar. Ahora sí, Tichero. Ok, gracias. Ok, lo que les quería preguntar es... Estaba preguntando sobre imperativos. De casualidad, cuando estuvimos trabajando en la plataforma, ¿pudimos ver sobre ellos y recordar más o menos de qué tratan los imperativos? ¿Alguien que me pueda decir? Sí. ¿Más o menos? Oh, no hay problema, chicos. Si no nos acordamos, no worries. Solo necesito que me digan o me hagan saber cuándo yo me quede congelada, la verdad. Me gustaría ver si... O me gustaría saber si pueden ver mi pantalla. ¿Sí se puede? Sí, Tichero. Sí, Tichero. ¡Excelente! Súper, súper bien. Ok. El día de ayer, si vemos y si recordamos, estuvimos viendo muchísimo vocabulario. Fue tanto, ¿verdad, chicos? Fue tanto vocabulario que hasta terminamos con un gran headache, ¿verdad? Tuvimos ahí un gran dolor de cabeza de... De ver todo eso. Sí, me dice Orlando. Sí, es cierto. Tuvimos un gran dolor de cabeza después de todo este vocabulario. Pero me gustaría saber si recordamos más o menos qué palabras fueron más significativas para ustedes. ¿Qué palabras recordaron en el transcurso de este día en base al vocabulario del día de ayer? ¿Pueden decirme? Estómac. Y esa es una muy buena opción. Estómac. A ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más recordamos, chicos? Cuéntense. Es también anti-histamínica. No sé si esa es la pronunciación, pero así la recuerdo. Muy bien. Mira, aquí está. Es anti-mistamín. Sí, anti... Anti... Ok. Nuevamente, please, miss. Anti-mistamín. Así es cierto. Anti-mistamín. Ok. Eso. Sí, de hecho, cuando yo estaba viendo este vocabulario, me encantó tanto esta palabra. Ahora, me parece que su manera de pronunciarse es muy, no sé, es muy linda. Anti-mistamín. Y por eso se me quedó. ¿Qué más recordamos, guys? Puede ser... Accord. Accord. Ah, a ver, a ver, ¿qué me dicen por acá? Será... Accord. Gripe. Una gripe. Oh, Accord. Accord. Muy bien. Excelente. Sí. Accord. ¿Y cómo le decíamos a la influenza, chicos? ¿Alguien recuerda? La flu. La flu. La flu. La flu. Muy bien. Sí, sería the flu, ¿verdad? The flu. Eso. Muy bien. ¿Se acuerdan, chicos? Qué bueno. Ok. El día de ayer también terminamos con esta parte, ¿verdad? La conversación con don't work too hard. ¿Cómo bien? Donde teníamos a estas personas que estaban como platicando, ¿verdad? Y al final, esta persona o la doctora, que era Dr. John, le dice a Mrs. West, don't work too hard. ¿Alguien me puede comentar cuál sería su traducción al español de don't work too hard? No trabajar duro o no trabajar intensamente. Eso. Muy bien. Bien, ¿no? Trabajar intensamente. Excelente. Ahora, lo que vamos a hacer, esto ya lo tenemos. Easy peasy. Lo que vamos a comenzar haciendo, porque yo sé, guys, que ustedes saben que es muy difícil estar, ¿cómo se llama? Es muy difícil estar solo viendo vocabulario. Ustedes han hecho un gran trabajo en aguantar todo ese vocabulario. Así que lo que vamos a hacer en estos momentos es que yo les voy a mandar, déjenme ver. Sí, nos debería dar un punto a todos por nuestra persistencia. ¿Por qué? ¿Por haberse quedado en el vocabulario? No, no. O sea, nos debería dar un punto a todos por ese trabajo duro que estamos haciendo. Y le creo. De hecho, muy bien pensado, Orlando. Lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a ver ahí todo el trabajo duro que han estado haciendo hasta ahora. Y tendrán sus certificados, estoy más que segura. Ahora, chicos, volviendo al tema, vamos a estar haciendo Breakout Rooms en este momento. Sé que hemos tenido problemas ahí más que todo de conexión. Así que por eso quiero que más que todo platiquemos en estos momentos que nos ayudará muchísimo más. Vamos a hacer grupos de tres en las Breakout Rooms. Y en este caso, chicos, si pueden ir al grupo de WhatsApp, ahí les estoy mandando la captura de esto, en donde tenemos la conversación. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? A practicar esta conversación, ¿sí? El día de ayer vimos pronunciación y qué significaba. El día de hoy vamos a practicarla. Yo estaré pasando en cada uno de sus lugares y con mucho gusto puedo recordarles sobre pronunciación. Hasta ahorita, ¿tenemos problemas o preguntas sobre la actividad? ¿O todo bien? No cuestion, teacher. Ah, muy bien. A ver, a ver. Solo quisiera saber cómo te voy a pronunciar. Cuando dice hello, cuando dice miss o ms, miss, miss. Miss West. Oh, perfecto. Cuando dice hello, vamos a la parte donde dice miss, usted puede decir miss. Cuando tenemos esta abreviación, ms punto, sería miss. Usted puede decir hello, miss is west. O puede decir hello, miss west. Ok. Ok, súper. Any other question. Puede ser sobre pronunciación, puede ser sobre traducción. Antes de que nos vayamos a las breakout rooms. Sí, miss, have a question. Go ahead, Orlando. ¿Cómo sería la pronunciación de exhausto? Que veo que dice ella que está exhausta. Y también, déjenme ver. Bueno, esa sería. Excelente. Ok. Cuando dice I'm exhausted. Exhausted. Ajá. Muy bien. Exhausted. Esta A y la U prácticamente se fusionan y hacen como un sonido como O. Exhausted. Pero. Eso. Muy bien. Pero así como cantadito. Excelente. Any other question? ¿Tenemos otra pregunta? Espero tomar ese silencio como positivo. En ese caso, guys, los veo en las breakout rooms. Three, two, one. And click on join. Recuerden que pueden ver la imagen en WhatsApp. Todos vamos ingresando. Eso. Ya vamos. Súper. Hace falta que ingrese. Ronnie, Estreberto y Stephanie. Guys, are you there? Oh, aquí están. Vamos, vamos entrando, chicos. Sí se puede. ¿Tienen problemas para entrar, guys? ¿Será? Hola, hola, Ronnie. Hola, Stephanie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, Stephanie. ¿Tiene algún problema ingresando? Sí, le di aceptar y no me fui al grupo. Ok, la voy a mandar a otro grupo. Hola, hola. Hola, hola. La voy a mandar a otro grupo. A ver si esta vez sí le sale. Hola. Stephanie, ¿me escucha? Oh, creo que ya ingresó. Yuhu. So, what is, sorry. Eh, I am exhausted. And, why are you too tired? I don't know. I just can't sleep at night. Ok, let's take a look at you. Eh, this is... Ah, no, aquí creo que se continúe todavía. Espérate, espérate, creo que... Ah, ah, ok, ok, ok. Eh... All right, thanks. Ok. Switch. Bueno, yo creo que ahí estamos, ¿va? Sí, lo repetimos con... Va, démosle hasta que nos saque la miss. Hello, Ms. West. How are you today? No so good. So, what's wrong with Tatli? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Ok, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Ok. And don't drink coffee, tea or soda. Anything else? Don't work too hard. All right, thanks. Ok. You, Harry, you... Today? Today? No so good. hola no so good no so good aquí ya vamos welcome back ya aquí está con nosotros René, muy bien sigue Stephanie hola hola hi there Stephanie ok guys we're gonna wait for a few seconds just in order to wait for all our classmates vamos a esperar unos minutitos para poder esperar que entre todos sus compañeros ok como estuvo la práctica how was the practice very good super me alegra bastante veo que oh aquí ya vienen uh-huh aquí ya vienen todos welcome back hoy sí ya regresamos invitamos aquí estamos ¿saben una cosa? ajá vi algo que me encantó cuando gracias cuando estaba en uno de los grupos alguien dijo vamos a practicar hasta que la Miss nos saque wow dije yo que bonito que bonito que se preocupen tanto por aprender guys en serio mis respetos y aplausos y aplausos para ustedes cuando vi eso quedé con la boca abierta así que guys congratulations vi que todos estuvimos ahí practicando vi que nos estuvimos ayudando muy bien chicos hasta ahorita súper bien preguntas so far tenemos preguntas hasta aquí podemos oh teacher teacher sí el la palabra la de el mis web en 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 la palabra else ¿qué significa? cuando tenemos anything else estamos preguntando algo más anything else algo más o por ejemplo también podemos decir esta otra les voy a demostrar prácticamente else quiere dar a demostrar algo más por ejemplo ahí tenemos anything else ¿verdad? como algo más anything else pero también ¿qué pasa cuando decimos someone else? do you have someone else? muchos muchos o cerquita cuando tenemos varios cuando tenemos someone voy very close cuando tenemos someone significa alguien entonces cuando alguien le pregunta ok do you have someone else significa ¿tienes alguien más? someone else se escucha cortado ay 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 creo que es mi video mejor ¿is it better now? hoy sí hoy sí gracias chicos es que la conexión ha estado tremenda el día de hoy no sé si les está pasando a ustedes también pero si ha estado más baja oh ¿quién está hablando por ahí? y una pregunta ¿sí Orlando? por ejemplo vaya en ese caso que nos nos estaba explicando son someone else entonces siempre que agreguemos a una eso creo que son preposiciones ¿verdad? no no sé si son preposiciones pero cuando agreguemos a este tipo de palabras el one es porque nos estamos refiriendo a persona puede ser sí lo que pasa es que porque porque me he fijado en los en los videos que están en los tutoriales en línea de la plataforma que la persona que hace los los videos ¿verdad? cuando comienza siempre dice hi everyone entonces él le agrega al every el ones para referirse a todos eso muy bien no sé si es así me ha gustado bastante su observación de hecho sí por ejemplo cuando estamos hablando de everybody no como me dijo everyone ¿verdad? everyone siempre dice hi everyone muy bien everyone puede ser everyone o puede ser ya juntito right es hola a todos es hola a todos exactamente entonces ahí así juntito everyone a todos everyone es como cuando decimos como a todos y cada uno de ustedes everyone todos y a cada uno de ustedes pero es a todos todos y si nos damos cuenta estas dos palabras por sí solas sería every ¿verdad? como cada o algo así y one que ya viene siendo pues un número right pero vienen juntos y ya tenemos todos y me gusta también esa su observación que dice some significa como algo right y luego one someone someone ¿qué queremos decir? alguien aquí queremos decir alguien someone tiene alguien más aquí sería con la otra palabra ¿verdad? sí exactamente este else nos viene a dar a demostrar que existe algo más como por ejemplo anything else algo más someone else alguien más ¿vemos la diferencia? pero else else nos está diciendo más en el caso de someone and everyone vemos que también son un poquito similares y diferentes al mismo tiempo porque everyone significa todos y someone significa alguien entonces en sí este one lo que quiere darnos a demostrar es que cambia a esta palabra de aquí le cambia el significado one le cambia el significado a every y de esa manera tenemos una gran diferencia en una palabra nueva ¿eso responde su pregunta? yes miss thank you you're welcome para eso estamos ahora any other question tenemos otra pregunta respecto de nuestra conversación sí miss una más luego de luego de uno a uno o pocos minutos después la doctora habla y dice I'm going to give you some tips la traducción de eso sería como en realidad me causa feels es que no recuerdo la traducción para eso estamos pastilla píldora exacto píldora píldora pastillas entonces ahí cuando le dice I'm going to give you some pills significa píldoras de hecho eso no lo vimos yesterday right nosotros no lo vimos ayer vimos tablet capsule lozenges pero no vimos pills así que hoy sí pills ahí está any other question para eso estamos guys aquí preguntas existenciales lo que sea para eso estamos sí sí es que la doctora le va a dar una pastilla eso no quiere decir exactamente sí ahorita le voy a dar una pastilla a la paciente sí lo que pasa es que cuando las expresiones en inglés son muy diferentes a las españolas uno debe de captar qué significado tiene y así por lo que decía la vez pasada de pensarlo de leerlo leerlo en inglés pero pensarlo en español ¿verdad? para poder captar qué es lo que está diciendo porque te puede decir I'm going yo estoy yendo pues y dice tú vives ¿verdad? y you some pills alguna pílbra a ella entonces uno como que hace una composición de la fraca pero dice I'm going to give you some pills yo le voy a dar una pastilla eso significa es todo muy bien muy buena explicación Ronnie excelente sí de hecho me gusta el hecho de que haya buscado a darle un significado más profundo que el hecho de de simple y sencillamente pensar en una traducción vemos cómo está la estructura y vemos qué es lo que nos quiere decir cuando dice give you some pills ya estamos viendo de que está queriendo dar en este caso sería recetar ¿no? nos va a recetar algunas píldoras y luego le está dando la prescripción ¿verdad? ¿cuántas veces se la va a tomar? una píldora o después de cena eso que tome una una píldora todas las noches después de cena take a one a pill every night after dinner excelente y ahí aparece el one otra vez take a one take a one o sea está diciendo otra expresión no son one every one no dice take a one o sea ahí está usando el one como número exacto take one sí hay que captar hay que que el inglés así va hay que captar o sea qué es la interpretación que le está dando la frase eso muy bien tenemos que ir pensando que es el mensaje que nos quiere hacer llegar muy buena observación Ronnie excelente así así es así es así es el inglés así es así lo he aprendido o sea tanto estudiar y ver y ver y uno va aprendiendo you learn how you see de la frase sí o sea lo principal es el verbo o sea tiene que ver cuál verbo está usando pues if have si ahí es donde usted va a interpretar qué es lo que está haciendo exacto porque take take dice take tomar o dar sí entonces ahí uno dice ah como cuando nosotros hablamos español me voy a tomar la pastilla I drink my pill es todo voy a tomar la pastilla I drink my pill y es diferente en español exactamente muy bien eh organizado mentalmente porque la verdad es que sí se requiere bastante eh como desempeño para poder organizar sí o sea ahí tiene que trabajar nuestra mente eso we need to work my I think I think when you say something you think that what you do you say you know exactly very good job Ronnie muy buena observación gracias por compartírnosla con nosotros veo que por acá ya sabe veo que por aquí nos dicen mis preguntas existenciales la van a aburrir siempre que sean de la clase estoy segura que no me van a aburrir ahora guys antes de comenzar no nos van a aburrir es bueno I'm sorry teacher I'm sorry we need to ask all of you I don't care what you say when you don't say what do you say the word you need to ask cuando uno no sabe qué preguntar exacto exacto sí muy bien dicho muy bien dicho Ronnie la idea aquí es compartir verdad aquí estamos preguntando otros aprenden y así como comentan también sobre la clase yo estoy segura que los demás están aprendiendo mucho yeah teacher I'm sorry I talk too much but I like talk but cuando nosotros vamos a primer grado nos enseñan A, E, I, O, U así estamos ahorita exacto efectivamente cuando estamos aprendiendo nuestra lengua materna primero hablamos right luego ya comenzamos ahí a leer y luego escribimos eso aquí me dicen sí aprendemos todos sí también así es así es si hablamos entonces vamos a poder leer y después comenzaremos a escribir eso es lo más importante así que vamos a practicar nuestro hablando y luego el leer y el escribir porque esas habilidades van a ser desarrolladas después de hablar así que como les decía primero tenemos que ver y hablarlo practicarlo y luego podemos comenzar a leerlo y escribirlo porque eso nos va a ayudar a que nuestra manera de hablarlo sea mucho más fluida ¿me pueden escuchar? ¿sí, Rod? ya 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 es bueno escucharlo porque y ahí que salen las personas a hablar hablan 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 de una historia pero después no sé que lo voy a conseguir el nombre para que lo veamos pues porque yo ahí casi aprendí mucho porque él solo habla 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 de una historia habla de medicina de todo entonces ahí como uno se expresa en ello va eso efectivamente Ronnie si entrenamos nuestro oído vamos a aprender muchísimo ahí puede estar compartiendo los videos en el canal de Whatsapp y estoy segura que sus compañeros se lo agradecerán mucho si me alegra si voy a buscarlo muy buenas observaciones tenemos el día de hoy gracias sorry sorry le estoy quitando el tiempo sorry no no se preocupe para eso estamos para que podamos aprender entre todos so don't worry no hay no se preocupe no hay nada de que preocuparse de casualidad tiene otra aportación o otra pregunta otra interpretación antes de continuar a ver a ver Juan cuál es su pregunta solo que no me quedó muy clara la pronunciación de exhausto exhausted o exhaust perfecto esta exhausted vamos a verlo como que si esta a y la u se unieran si la a y la u se fusionaron exhausted si quiere que salga más fácil trata de usarla como una o exhausted si quiere utiliza la como una o exhausted exhausted ex exhausted para que se le haga más fácil esta a y esta u no se me escucha no me pueden escuchar no me pueden escuchar no me pueden maybe maybe can you hear me now bad connection no way let's see what can I do right now. Hello, hello, can you hear me now? Yes, yes, teacher. Ay, 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 thank you, thank you, thank you. Now my internet is working. Okay, guys. ¿Cómo estábamos en lo que nos habíamos quedado? Exhausted, ¿verdad? Yes, yes, yes. Exhausted, very good. Estamos hablando de, déjenme ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Ay, qué bueno que no me fui del todo. Exhausted. Vamos a tratar de dividirlo, ¿sí? Exhausted. Esta A y esta U tratan de utilizarla como una O. No se pronuncia así, pero nos ayudará a que sea más fácil pronunciarla en un futuro. Exhausted. ¿Podemos intentarlo? Exhausted. 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 Muy bien, vamos, vamos mejorando. Eso, tratemos de hacer. Exhausted. Muy bien, tratemos de hacer esa pronunciación exagerada porque en el futuro la haremos de manera más natural, ¿sí? Ahorita procuremos hacerla exagerada. No worries. ¿Más preguntas antes de continuar? Oh, estamos ready to go to the imperatives. ¿Será, será? Yo creo que sí. Pues les cuento rapidito, guys. Estos imperatives nos ayudan en varias situaciones. Bueno, esto ya ustedes lo vieron en la plataforma, ¿verdad? Y ya lo han visto en diferentes lugares sin darse cuenta que son imperatives. Entonces, ¿qué son los imperatives? Los imperatives nos ayudan porque son consejos, advices, o pueden ser órdenes que les damos a alguien más. ¿Qué le estamos diciendo? Toma una píldora cada cuatro horas. Es un consejo, ¿verdad? Puede ser un consejo y una orden. Más que todo una orden. Take a pill every four hours. Toma una píldora cada cuatro horas. ¿Qué más tenemos? Rest in bed. Descansa en una cama. Un advice, posiblemente. ¿Qué más tenemos por acá? Drink lots of juice. Bebe mucho jugo. Algo que nos tenemos que dar cuenta y se los voy a tratar de demostrar por acá son las estructuras. Veamos las estructuras de acá. Por ejemplo, tenemos de manera positiva tenemos el verbo plus complement. ¿Qué significa? No voy a decir I drink lots of juice. Cuando uso un imperativo no diré yo bebo mucho jugo porque no estoy haciendo una orden ni estoy haciendo un consejo si yo digo I drink lots of juice. Yo bebo mucho jugo. Diferente es que yo diga bebe mucho jugo. Drink lots of juice. Le puedo estar diciendo posiblemente a Juan que beba mucho jugo y estoy utilizando la manera imperativa. Espero que esté quedando claro. Entonces, cuando utilizamos los imperativos no utilizamos sujeto. Nunca vamos a utilizar sujeto. Por ejemplo, no diremos I take an aspirin o you take an aspirin. No, diremos just take an aspirin. Other example. For example, close the door. Cierra la puerta. Esa es una orden, ¿verdad? Close the door. Cierra la puerta. Otra manera que podríamos utilizar las maneras imperativas sería, for example, Oh, ¿qué podemos poner? Oh, sería work on the platform. Work on the platform. ¿Qué sería eso? Trabaja en la plataforma, ¿verdad? Puede ser una orden o puede ser un consejo. Pero no les digo you work on the platform. No, les digo work on the platform. Otra manera que podemos utilizarla es, sit down. Ya sabemos qué significar. ¿Alguien me ayuda? Sit down. Sentarse, sentarse. Muy bien. Thank you. También podemos decir, take a seat. Take a seat. Es más, esto se los voy a escribir. Take a seat. Take a seat. Toma un asiento. Pero, siéntate, le puedo estar dando una orden y también le puedo estar dando un consejo, ¿verdad? Take a seat. Pero para eso utilizamos los imperativos. No los utilizamos con sujetos. No, no le digo you take a seat. No, just take a seat. ¿Está quedando claro? Yes. Ok, super duper. ¿Qué más vamos a ver? Ok, aquí vamos a ver un poquito de expresiones utilizando imperatives. Using imperatives. Para esto se los voy a leer primero yo y luego me ayudan a leerlo ustedes. ¿Está bien? Así que now just listen. Second, if you have a headache, take some aspirin, rest a lot, don't use your cell phone or computer, and don't watch television. Second sentence, if you have diarrhea, stay at home, drink lots of liquids, and don't eat too much. The final sentence, if you have a cough, take cough syrup, don't drink cold drinks, and don't eat ice cream. Hasta aquí, ¿preguntas con pronunciación? Teacher, ¿cómo se pronuncia líquido? ¿Cómo dijo? Liquids. Liquids. Sí, liquids. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No, everything is clear. Ok. Perfect. En ese caso, vamos a comenzar. Cha, 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 cha. El día de hoy yo quiero comenzar escuchando, a ver, a ver, a ver, a Estreberto. No he escuchado a Estreberto el día de hoy, creo. I think so. Estreberto, ¿me ayuda a leer esta primera oración, por favor? Ok, ok. I do have a headache, take some aspirin, press a love, don't use your cell phone or computer and don't watch television. Eso, muy bien. And don't watch television. Very good. Thank you, Estreberto. Ahora, chicos, de la primera oración, ¿me pueden decir cuáles partes de esta oración son imperativas? ¿Me ayudan? Take some aspirin. Take some aspirin. Excellent. That's one. What about the others? Rest a lot. Eso, muy bien. Next one. Don't use a cell phone. Don't use a cell phone. Que van casi en coro. A ver, y la última. Don't watch television. Muy bien. Don't watch television. Excelente. Ahí está. Listo. Thank you, guys. Seguimos con nuestra siguiente oración. Para eso, yo quiero escuchar a Ana Melara. Annie, are you there? Creo que se nos quedó dormida nuestra amiga Ana. Ah, hola. No tenía el audio. Oh, no se preocupe. A good night. If you have diarrhea, it's tied up home. Drink lots of liquid. Don't eat too much. Excellent. Muy bien. Gracias, Annie. En ese caso, guys, can you help me? ¿Cuáles serían los imperatives en esta oración? Stay at home. Stay at home. Next one. Drink lots of liquid. Perfect. Don't let's add too much. Don't eat too much. Very good. Thank you, guys. Muy bien leído. Y para finalizar, esta la voy a dejar a micrófono abierto. ¿Quién le gustaría ser de Brave One? ¿Quién le gustaría leer? A ver, a ver. Yo hice. Perfecto. Veo que Azucena habló primero porque se iluminó primero. Así que Azucena, coge. Ok. If you have a cough, take off the syrup. Don't drink cold drinks. And don't eat ice cream. Excellent. Very good. Sí. Ahí está. Si tienes una tos, ¿verdad? Vamos a hacer lo que nos están sugiriendo. En ese caso, ¿cuáles serían los imperativos, guys? Take off, Zayru. Take off, Zayru. Don't drink cold drinks. Don't drink cold drinks. Perfect. And the last one. Don't eat. Don't not add ice cream. Muy bien. Don't eat ice cream. Ice cream, ¿verdad? Helado. Don't eat ice cream. No coman helado. Así nos dijo. Ok. Listo. Hasta aquí creo que no tenemos preguntas, ¿verdad? Porque veo que lo han identificado súper bien. En ese caso, pasamos a la siguiente slide y les voy a mostrar algo que serían 10 simple ways to improve your health. 10 maneras simples de mejorar tu salud. Aquí vamos a salir con mucho conocimiento para nuestra salud. Para esto, yo quiero que cada uno de ustedes me ayude a leer el título. Y para eso quiero comenzar, a ver, a ver, con Ronnie Marroquín. Ronnie, ¿puedes ayudarme a leer? ¿Puedes leer? ¿Me puede ayudar a leer repitiendo después de mí? Vamos a comenzar con eat. 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 Muy bien. Ahora, breakfast. 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 Vamos otra vez. Break. Break. Otra vez. Break. Break. Muy bien. Ahora, fast. Fast. Excelente. Ahora, breakfast. Breakfast. Very good. Lo tienes. Sí. Sería eat breakfast. Eat breakfast. Muy bien. Necesita solamente irse soltando un poquito más, pero ahí ya lo tiene. Ahora, nos está diciendo que comamos nuestro desayuno. Hay que tomar nuestro desayuno siempre. ¿Por qué? Porque breakfast gives you energy for the morning. El desayuno te da energía para la mañana. That's why it's important. Seguimos con el número dos. ¿Qué dice? A ver, a ver. Este está a cargo de... ¿Qué? Quiero ver. Stephanie, can you help us? Go for a walk. Excellent. Go for a walk. Ve por una caminata. Walking is good exercise and exercise is necessary for good health. Que dice, caminar es buen ejercicio y el ejercicio es necesario para una buena salud. Continuamos. Why not? Y para esto voy a necesitar a mi querido amigo Ronnie Avalos. Can you help us, Ronnie? Yes, teacher. ¿Qué dice ahí? Floss your teeth. Excelente. Floss your teeth. ¿Qué significa floss? Floss es cuando estamos utilizando hilo dental en nuestros dientes, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice, floss your teeth, es para que utilicemos hilo dental. ¿Y qué dice sobre eso? Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Aquí hay mucho vocabulario nuevo. Dice que no solamente los lavemos. Hacer, eh, limpiarnos con hilo dental mantiene nuestras encías saludables. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Espero que sí. Seguimos con la número cuatro y la número cuatro está a cargo de Orlando. Orlando, are you there? Ok, Miss. Number four. Drink eight cups of water every day. Excelente. Muy bien leído. Tomar ocho vasos de agua. Ok, sí. Cada día o todos los días. Cada día. Muy bien. O todos los días. Ambos cumplen su función. Sí. Ocho vasos de agua. Imagínense. Water helps your body in many ways. Ya hemos escuchado eso que dicen de que el agua. No, que nosotros estamos compuestos prácticamente por agua. 80% se supone. 80% se supone. Gracias por el dato. Sí. 80% estamos hechos de agua. Imagínense cuánto la necesitamos para vivir. Por eso es necesario tomar ocho vasos de agua. Seguimos con the last one. Nos vamos a quedar en the number five. Y number five queda al micrófono abierto. ¿Quién me quiere ayudar a leer the number five? Yo. Super. Annie, please help us. Stretch for five minutes. Muy bien. Stretch for five minutes. Excelente. Excelente. Nos dice que nos estiremos por cinco minutos. Stretching is important for your muscles. Oh, de casualidad me pueden ver. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, por un momento pensé que me había quedado congelada. Gracias. Ok, algo muy importante cuando vemos músculos o muscles, así como lo tenemos escrito acá, es pronunciarlo como una S. Quiero que todos en casita, repeat after me. Muscles. 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 Eso. Muy bien. No me digan múscles porque no vamos a poder darnos a entender. Sería así como ma-so-ls. Algo así, ma-so-ls. ¿Pueden verlo en mi pizarra? Ma-so. Ma-so-ls. 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 Sí, así, ma-so-ls. Ma-so-ls. Músculos. Eso nos ayuda para nuestros músculos. Ahora, chicos, me gustaría saber hasta aquí si vamos bien, si necesitamos ayuda. ¿No lo sobrecargué con información el día de hoy? Espero que no. Necesitamos que cante el gallo. Necesitamos que cante el gallo. Aquí vamos hasta que cante. Pum, fíjate, que cante se termina la clase, va. Sí, hasta que cante se termina la clase. Sí, hasta que cante se termina la clase. Ya viene a despertar el millo entonces. Ay, guys, qué cosas. Muy bien, chicos. Me gustaría saber si tenemos alguna pregunta sobre la plataforma, sobre los temas el día de hoy. No, 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 no. Ok, si no tenemos preguntas el día de hoy, chicos, recordarles. Para el final de esta semana tenemos que tener listas sección 3 y el midterm, ¿verdad? Ah, el fin es el número 3. Oh, congratulations. ¡Excelente! ¡Excelente! Esperamos que pueda finalizar también el midterm, ¿verdad? Ok, ya. Ok. ¿Qué decía Orlando? Ya lo hice. ¡Ujo! Muy bien. Ya no tiene de qué preocuparse hasta la próxima semana. Muy bien, qué bueno. Ahora sí, chicos. En este caso, recordarles, mañana no hay clases, ¿verdad? Así que trabajemos en la plataforma, ¿sí? Ok. Ok. Have a good night, guys. Have a good weekend. I'll see you one day. You too. Thank you. Bye. Thank you. Good night. Good night. Buenas noches a todos y bendiciones. Buenas noches. Thank you. Bye.